De media hora a dos horas es el tiempo de espera para pagar el impuesto predial 2020 en las oficinas de recaudación, pago en donde se están aplicando descuentos de hasta el 12% durante el mes de enero y del 10% en febrero, lo que ha ocasionado que los ciudadanos se apresuren a realizar el pago. En la agencia recaudadora número uno ubicada en el fraccionamiento Costa Azul, al menos 50 personas se encontraban esperando turno. Es algo, llegué a las, no, como una hora más o menos, no es tan, está tanto, pero lo que sí valdría la pena es que mejorara la oficina por el confort sobre todo. Acudir a mediados y finales de enero es menos complicado que asistir los primeros días del año, ya que en su mayoría se apresuran a pagar y las filas son aún más largas y el tiempo de espera supera las dos horas. Es cuestión nada más de tomar uno su tiempo, porque en los primeros días pues sí hay mucha gente, entonces trata uno de venir y pasando unos 15 días para no atarrarse uno tanto. La facilidad que tenemos es la que pueda pagarlo en efectivo, si no se paga por medio del banco y puede ser a plazos, a meses. Entonces eso es una facilidad que le da para muchas personas. En tanto, los descuentos les ha resultado factible, apoyando a la economía de sus hogares. Pero no solo se aplica durante los dos primeros meses del año por pronto pago, también se les otorga el descuento a los que cuentan con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los que registran pagos atrasados. Ahorita sí, lo que es el descuento que están aplicando ahorita, por pronto pago aquí en enero, que es el, creo, ni me fijé, pero es como el... ¿Pero sí se ahorra una buena caja? Ah, sí, son 130 pesos. Me parece muy perfecto porque la atención está ahora sí que eficiente, separando lo que es la gente adulta para que pague por una caja directamente y a otra nosotros. Durante el inicio de año se debe realizar el pago de impuesto predial, el cual agrava la valoración que tienen los predios rústicos y urbanos, considerados así terrenos, edificaciones e instalaciones fijas. En la cámara David Duarte para Sur TV Noticias, Atsir y Lorenzo.